Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más al gameplay de su amigo Neo Nemesis, soy yo después de 300 años Disculpen, bueno yo sé que les había dicho que iba a tardar un poco en subir esas partes y si me he tomado ciertamente mi tiempo pero bueno, el trabajo y demás cosillas que se han interpuesto, yo dije que, como lo mencionaba antes, yo dije que me iba a tomar un poco de tiempo para hacer cada parte pero en esta ocasión pues vamos a continuar con la tercera parte, a ver si podemos salir del barco por fin en esta ocasión voy a grabar varias partes para tener contenido que subir, pero bueno, la última vez nos había perseguido Morfeo volviendo al tema principal, la última vez nos había perseguido Morfeo, no hablo del de la Matrix, sino el Morfeo de acá aquí vamos a esquivar esos hunters, tienen unos ataques medio erráticos, así que no son difíciles de esquivar y espero que esta vez se me escuche un poco mejor porque cambié de micrófono, es el micrófono que he estado utilizando para hacer los tops ahora espero no escucharme demasiado fuerte y bueno, espero que sea de su agrado y tal a ver, aquí vamos a activar esta pequeña compuerta secreta que se encontraba aquí, que no podíamos activar antes no sé si lo recuerdan y bueno pues, vamos a ver que sucede allá arriba las ventajas de haber cambiado de micrófono, creo yo, es que el otro me escuchaba como calamardo se me sigue oyendo como calamardo, es que de plano el pedo si soy yo bueno, vamos a ver el mapa aquí en el mapa nos dice que tenemos una puerta ahí en rojo si no recuerdo mal o si no recuerdan mal conmigo habíamos agarrado una llave la última vez así que vamos a ver que sucede y bueno, mientras no he estado grabando han pasado varias cosas muchachos bueno, la fecha de Silent Hill ya estaba anunciada desde hace mucho es mi agrado mencionarles es compartir con ustedes que que ya tengo mi preventa de la Silent Hill Digital Deluxe para que el día que salga, pues poderla jugar eso sí, bueno, ya lo había mencionado antes no lo voy a traer de mero estreno lo debo de decir no lo voy a traer de mero estreno porque bueno, primero me gusta repasarlo disfrutarlo, digamos, a mi ritmo yo sé que es un remake yo sé que tal vez ya me lo sé de memoria si es que está demasiado igual al original aunque supongo que va a ser como Resident Evil 2 Remake que es igual al original pero difiere en algunos aspectos entonces pues primero lo quisiera disfrutar ustedes entenderán mi canal nunca ha sido bueno como por ejemplo hay otros canales como por ejemplo el de el de Chris, el de Chris Valentine que él sí, por ejemplo, sube los juegos de estreno al ritmo es algo muy aceptable muy respetable también y digo, la gente lo disfruta mucho porque lo vean a la par lo vean fresco pero pues no es algo que sea también bueno, ustedes creo que le podrán preguntar a él no es algo que sea demasiado fácil de hacer sobre todo porque bueno muchas veces tienes que partirte en cuestiones de tiempo pero bueno yo lo voy a subir un poquito después quizá una semana después varios segundos después varios meses después no lo subí no, pero sí lo voy a subir yo creo una semana después o algo así ahora que pues de ese modo si lo quieren disfrutar conmigo aunque tal vez lo vean de estreno en algún otro lugar pero si lo quieren disfrutar conmigo pues puedan hacerlo aquí lo voy a traer también he estado pensando bueno, yo sé que es un poco grosero de mi parte considerando que tardo un poco en subir las partes pero también he estado pensando en subir otro juego después de este ya les comentaré cuál dice el libro de bitácora del navío viernes 20 de septiembre del 2002 mañana se cumplirán cuatro meses desde que el Spencer Rain zarpó o sea, este barco es el Spencer Rain eso es lo que les decían en otra parte que no recordaba cómo se llamaba este barco Spencer Rain dice siento orgullo por el hecho de que hasta el momento hayamos tenido una travesía segura un representante de ombrella el armador del crucero me expresó su satisfacción sábado 21 de septiembre pasa algo extraño dice aunque la tripulación ha informado sin novedad me preocupa el hecho de que estos puedan soltarse tengo que asegurarme de llevar siempre mi magnum conmigo demonios domingo 22 de septiembre del 2002 no puedo enviar una señal de salvamento porque ¿qué voy a hacer? han muerto todos los pasajeros y tripulantes todo lo que puedo hacer es aceptar que lo que ha ocurrido en mi buque es mi destino es en el 2012 es 98, 99, 2000, 2000, 2000 es cuatro años después de Raccoon City este juego este señor es un poco es un poco inabatible les debo decir miren les voy a mostrar porque es como el capitán del Titanic ¿no? pero bueno este no es el Titanic este es el Spencer Rain vamos a darle con la escopeta y vean ahorita a ver suficientes balas de escopeta en el creo que ya murió espero espero que haya muerto porque yo les quería dar con la escopeta porque bueno les quería enseñar que si es verdaderamente bastante resistente creo que ya murió ok si ya murió y tenemos unas aspirinas con él así mismo aquí adentro dijo que llevaba su magnum siempre consigo por lo cual conseguimos la magnum ok muy bien entonces ya vamos a ver que sucede aquí balas de magnum gracias uff dos cajas tres cajas ok no puedo llevar más ah dije tres cajas cuatro cajas dios mío cuantas balas de magnum me van a dar ya decía yo ya no puedo llevar más estoy en muy bien entonces algo que podría ser algo que puede parecer estúpido pero es asequible es gastar 18 balas de pistola ok ya tenemos la bala de mango ok digo porque porque las balas de pistola realmente claro si no las desperdiciamos demasiado las podemos recuperar aquí en este juego en algunos save points sabrán que hay munición de pistola entonces es similar a Resident Evil Survivor solamente que en Resident Evil Survivor pues era ilimitada la munición de pistola aquí no lo es aquí si llega un punto en el que te puedes quedar sin munición pero claro que es bastante abundante entonces no podemos nos podemos más bien nos podemos dar el lujo de Dios mío ahora se me mordió ahora si que yo si aplico la de Ave María dame puntería porque la necesito y creo que ni había nada aquí para para el caso nada más vine a que me mordieran bueno siempre es bueno explorar todas las cabinas y recovecos de de cada lugar bueno al menos yo si soy así cada lugar al que voy en cualquier juego me gusta explorar si tiene varias puertas y que ya intuyo que la mayoría deben de estar cerradas etc yo hasta que no me quito la espina de ver si ya están cerradas verdaderamente ahí voy Dios mío pero se quedó quieto para mí y ni aún así maldita se han encima ni los que ven ni siquiera los tengo que matar para que agarran los dos zombies fíjense eso no lo sabía a ver precaución esto ya es personal luego de que me hicieron gastar tanta munición esto ya es personal ya la chingada tú ya 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 se le quitó lo personal a ver a ver digo ni siquiera tenía que matarlo pero bueno ahí voy de necio aferrado a quererlos matar y ni siquiera se murió ya que estaba en la chingada ah bueno volviendo a lo que les decía chicos del juego que me gustaría subir apenas salió bueno ya ya había hecho un short no soy de hacer muchos videos short pero en alguna ocasión había hecho un video short que sucede algo sucede sin duda vamos a ver que es a la madre una montaña no we got we got to get out of this place Haciéndose el héroe Y dejándome aquí Bueno, estamos cerca de salir del bar Con muchachos Vamos a ver que sucede Y eso es lo que nos están diciendo en el archivo Eso se liberó Tiene un punto débil en el lomo Espero poderlo matar a la primera Porque puede ser un poquito tricky este enemigo No me lo digas dos veces, dijo No me lo digas dos veces, dice Fang Lin Ay, es algo rápido, les aviso Lo podrán ver Vamos a ver la salud Ay, siempre me confundo con el maldito botón Con un carajo Ay, se me olvidó Ay, jeje Me estoy comiendo todos los golpes Cuando los puedo esquivar Ay, es algo difícil Yo 아�ó Ay, no sé Darío Ay, no sé Ay, no sé No sé Ah, ese no se lo esquive. Voy a revisar la salud. Listo, easy peasy, rápido las vuelas, rápido las vuelas, no, 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 no. A nadar, a nadar, que el mundo se va a acabar. A nadar, a nadar, que el mundo se va a acabar. A nadar, que el mundo se va a acabar. Estamos ahora en una zona nueva, fuera del barco, y bueno, pues vamos a ver que nos separa el destino. Parece que ya no tengo reserva de munición, ya la puedo recargar esa. Solo tengo 7 balas más de munición. No me digas que es toda la munición que tengo, porque, ay, no, no tengo ni munición de escopeta, ni munición de pistola nada más de magnum. Bueno, ahorita nos van a dar un poco más de munición de pistola, no, no, don't worry. Eh, y bueno, vamos a explorar esta zona. De hecho, no tenemos mapas, sino, ah, no, ya ven, está aquí, luego, luego. Ah, sí, aquí está. El sonido de la ambientación de este lugar es así como medio creepy, es como que medio, what? Están unas alcantarillas, de hecho. Aquí hay un archivo, vamos a leerlo. Dice, cuaderno de notas del operador. Dicen, 16 de junio del 97. Ha pasado un mes desde que me asignaron aquí. Estoy sorprendido por la chapucera supervisión que existe en estas instalaciones de eliminación de residuos de Umbrella. No me sorprende, entonces, que se haya producido este accidente. Sé que, si debo morir, quiero morir cuando, como ser humano. 24 de junio del 97. El supervisor de aquí, Morpheus, es un palmazo, un palmazo. Va a volverme loco. Presta más atención a la salud de los trabajadores y a las armas biológicas. Ah, no, espera, dice el loco. Ah, presta más atención a la salud de los trabajadores y a las armas biológicas que cualquier otro jefe que haya tenido. Esas instalaciones pertenecen a Umbrella, pero al parecer él es el que, él no es de la misma opinión. No tengo idea desde hace cuánto estoy aquí, no quiero seguir, pero tampoco puedo irme, no puedo mover mi cuerpo. Me lleva. Y bueno. Pues ya saben que como que Umbrella tiene unas instalaciones en algún lugar y siempre se va todo al demonio, ¿no? O sea, no puede haber una instalación segura o algún jefe responsable, nada. Informe biológico 1. El presente es el informe de los cambios sufridos por las criaturas que se han considerado fallos y que han sido vertidas en esas instalaciones. 7 de abril. Las criaturas acuáticas desconocidas se producen rápidamente, se reproducen rápidamente. Sobre todo en la zanja de drenaje. Como sus fluidos contienen ácidos corrosivos, resultan muy peligrosos tocarlas. Los he bautizado como chicos torpedo. Bueno, se llaman torpedo kits en inglés, pero chicos torpedo. Porque nadan como torpedos. 9 de abril. He descubierto que hay una madre que... Que hay una madre, sí, dice que... He descubierto que hay un ente madre que devora todos los chicos torpedo. No, de soba. De soba, de soba, discúlpenme. Dice... Han ampliado un territorio hasta este lugar. Por lo que debo de encontrar una manera de eliminarlos. No, pues F. Suerte con eso. Diviértete adentro. Y bueno chicos, pues... Este... Les decía... Iba a dejar la parte aquí, pero creo que es demasiado corto. Ya ven, ya tenemos munición de pistola otra vez. Es lo que les digo. Es... Rápido se... Se recupera. Pero vamos a recargar las pistolas que utilizamos. Que creo que nada más fue la burst. Esta. Y listo. Vamos a hacer un save. Porque bueno, obligatoriamente tengo que salvar. Porque no quiero perder mi avance hasta acá. Vamos a hacer un save en otro lugar. Y estamos en las... Alcantarillas de las... De la instalación de... De... De espojos de umbrela. Bueno. Ya no les dije. Yo sé que me he tardado con este juego y demás. Pero sí me gustaría traer otro juego. Que bueno, que me gusta mucho. Que es un juego que nunca he traído al canal. Obviamente. Terror asiático. No soy... Aquí está un arma. Creo que se lanza granadas. Algo así. Ah, sí. Sí, se lanza granadas. No soy mucho de hacer videos short. Pero en alguna ocasión hice un video short. En el que le recomendaba... Cuatro juegos de... De terror asiático. Que deben de jugar antes de morir. Si no lo han visto aún. A ver si puedo dejarles el enlace aquí. A mi pequeño short. Bueno. Uno de estos juegos es... Eh... Uno conocido como... White Day. Se llama. White Day and Labyrinth Name School. De hecho este juego también está disponible para Android. Bajo el nombre de School o la escuela. Por si algunos tienen curiosidad de jugarlo. Tienen un celular que lo soporte. Pues bueno. Pueden jugarlo. Aunque no es gratis. Es de paga. Pero cuesta como... Que 120 pesos. 200 pesos. Eso no recuerdo. Pero créanme. Lo vale. Aunque la experiencia pues... Bueno. Al menos personalmente. Me parece más llevadera en la versión de consola. O de PC. Que en la versión de móvil. No soy mucho de jugar en móviles. Yo la verdad no me acomodo. Pero bueno. El juego es... Bueno. La historia trata de un estudiante. Se llama White Day. Porque allá en Corea. El 14 de febrero aquí es San Valentín. En Occidente. Allá en Corea. El 14 de marzo. Es el día blanco. O el White Day. Que es prácticamente el San Valentín. De allá. O sea. Festejan más el White Day que el... Que el... Ay wey. Me quedé con la pistola. Pero quería... Festejan más el White Day que el San Valentín. Entonces. Bueno. En resumidas cuentas. En este día. En particular. Un muchacho. Pues. Tiene un crush con una estudiante. Ese estudiante él. Tiene un crush con un estudiante. Y. Se percata de que esta muchacha con la que tiene crush. Eh. Dejó su diario abandonado. Lo estaba escribiendo en alguna... En una banquita. Lo dejó abandonado. Ahí está sonando mi celular. Si se escucha una canción de Michael Myers. Es eso. Dios mío. Me están masticando. Llamada de spam. Ok. Por eso es que me mordieron. Que debo decir. Ahora es cierto. Me mordieron por descuidado. Ja 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 ja. Este. Entonces. Bueno. Disculpen. Que no les cuento la historia del principio. Hasta el fin. Que me quedo bien picado aquí. Ehm. Este muchacho. Pues se percata de que está escribiendo en su diario. Y por accidente. Lo tira. En una banca. Y lo deja ahí en el jardín. Entonces. Él lo ve. Lo recoge. No lo lee. Porque es muy respetuoso. Y lo digo en serio. Ja ja ja. No lo lee. No lo chismea. Como nosotros haríamos quizá en la vida real. Él no lo chismea. Simplemente lo recoge. Y dice. Ey. Este es el diario de mi crush. Se lo quiero entregar. Pero bueno. Resulta que. Se entera de que la muchacha va a la escuela. Durante la noche. Entonces. Él va. Y la. La quiere encontrar ahí. Para entregarle su diario. Y no sé por qué. De modo. No se puede esperar hasta el otro día. Pero bueno. Va ahí. Se lo quiere entregar ahí. Resulta. Se que se quedó atrapado en la escuela. No puede salir. Por alguna razón. Que él desconoce. Y bueno. O sorpresa. Que en esa escuela. Pues habitan espectros. Entidades sobrenaturales. Y sobre todo. Cosas que. Hay una. Hay una. Perpedo mother. No se llama torpedo mother. La acabo de bautizar así. Cosas que habitan en la escuela. Y que. Que él quiere evitar a toda cosa. Es lo que les digo. Miren. Aquí. Aquí está un atajo. Para evitar a la torpedo mother. Pero el necio. Como no quería. Quiere ser seguro. De no perder nada. En esa sección. Fue a darle la vuelta. Pero bueno. Entonces bueno. Se queda atrapado. Durante la escuela. Y se da cuenta. De que el conserje. Que ahí. Que ahí patrulla. Pues está actuando. De una manera muy extraña. ¿No? Está como poseído. Y demás. Entonces. Es un juego muy bueno. Es un survival horror. Que demasiadamente. Demasiadamente. Creo que ni siquiera existe. Esa palabra. Pero verdaderamente. Yo lo recomiendo. Es buenísimo. Y me gustaría traerlo. Hay auxilio. No manches. Apenas si puedo darle. Si te ves. Se agachan. En frente de mí. Yo lo recomiendo. Y apenas salió la segunda parte. Entonces bueno. En resumidas cuentas. Me gustaría traer ese juego. Ya se levantó. Se levantó el zombie. Que cría muerto. Está detrás de mí. Está detrás de mí. Lo sé. A lo mejor. Los doy en el cuerpo. Chingado. Pierdo más balas. Intentando darles. En la cabeza. Que los que. Los matan. En el cuerpo. Ah. Sigue este. Chinga. Qué bonito. Ya. Entonces. Este. Pues lo voy a traer. O lo quisiera traer. No. Todavía no quisiera garantizar. Pero. Obviamente. Con el tiempo. Como he estado. De por medio. También sería un poco complicado. Así que si lo traigo. Sería un poco tardado. Quizá. Pero bueno. Déjenme saber. Si a ustedes les gustaría. Que lo trajera. Y lo traeré. Créanme. Que para mí. Sería un placer. Aunque bueno. Tal vez tarde un poco. Trataré de grabar las partes. De una forma más. Mucho más amena. Para de ese modo. No tener que estar. Subiendo una parte cada mes. Casi casi. Si no. En una sola sesión. Que pueda. Voy a grabar. Tres partes. Por ejemplo. Y. Y así. Irlo subiendo. Pero bueno. Ya me dirán ustedes. Si traelo. No lo traigas. Ya. Jubilate. Deja de hacer estas cosas. Que. No te queda. Y. Yo con todo gusto. No haré caso. Y seguiré subiendo videos. Pero bueno chicos. Pues eso es. Lo que les quería decir. Acerca de ese juego. Ya que salga Silent Hill. Pues ya veremos. Alone in the Dark Remake. También salió hace relativamente poco. No lo he terminado. Por las mismas cuestiones de tiempo. No lo he terminado. Y es un juego que estaba esperando. Desde hace mucho tiempo. Pero bueno. Ya que lo termine. Tal vez. Tal vez. Igual y me anime. A traerlo. Pero eso. Si sería mucho más a futuro. Estúpido. Torpedo. Shit. A ver. Es por aquí. Entonces. Pues. Ya veremos chicos. Ya veremos. Que sucede. Y bueno. Por lo pronto. Creo que yo voy a dejar. Esta parte aquí. Para que no se haga. Demasiado extensa. No sin antes. Pues utilizar esta radio. Questa. Lágrößas. Lágr específicas. Hay mini. No. Eso. Más información. Há. Tienes. Los centros. Que nos acompañan. Dejar. Deja. Esa. Soluja. La presencia. Y. La presencia. La presencia. Hay que verla. La presencia. La seguridad de la nación es en tus manos Buen suerte Fue, wait Mientras tanto Fung Lin en algún lugar de las alcantarillas Por ahí Porque obviamente ya también Nadó hacia acá No es tonta Pero bueno chicos, pues aquí tomamos el control de Fung Lin Y no tenemos mapa Gracias Qué amables Tenemos la misma cantidad de munición que teníamos anteriormente O sea, 13, o sea, prácticamente nada Tengo munición de pistola Que vamos a defendernos con la pistola Y bueno chicos, pues aquí lo vamos a dejar por el día de hoy Espero que les esté gustando o que les guste más Voy a continuar con la siguiente parte O sea, voy a grabar Pero pues quizá ustedes la vean unos días después No la quiero subir toda Para que también haya contenido para subir por semana Pero bueno, like o dislike Ya saben que siempre es a su criterio Miren, es una estiradita para Relajar los músculos Dice Fung Lin Y bueno pues, soy su amigo de Neonemesis Like o dislike a su criterio Nos vemos en la próxima parte Y como siempre les digo Sobrevivan Gracias y vámonos